Noemi, échale con gano a Noemi que todo el mundo va a ir esta noche Soy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa nena linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa nena linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Soy tan enamorado de mi negra preciosa Soy tan enamorado de mi negra preciosa Esa nena linda que me tiene el ojo, que me come poquito a poco. Esa nena linda que me tiene el ojo, que me come poquito a poco. La baila, la baila, la baila, la baila, la baila, mi nena linda, nunca me deje. Y que viva Panamá. Así es.